Hola a todos y todas, ¿qué tal? Estáis bienvenidos nuevamente al canal. Ya estoy por aquí, estoy en un sitio diferente, estoy en el tocador y eso es porque hoy os traigo un look que me hago muchísimo a diario. Os grabé un vídeo donde os enseñaba varios productos y os dije que si os apetecía que os grabara un look rápido, fácil, para salir rápido zumbando. Y muchas me dijisteis que sí, hace mucho tiempo que no subo ningún look. No tiene complicación ninguna, pero ninguna ninguna. Todo lo más que a lo mejor tiene es el delineado. Pero bueno, el delineado no es ni más ni menos que practicar, practicar y practicar. A mí nunca me han salido mis delineados así a la primera, al principio del todo. Así que bueno, es lo único que sería un poquito más difícil. Todo el resto no tiene nada. Llevo una sombra en crema, con eso os lo digo todo. O sea, no hay que coger pinceles para nada, para los ojos, todo con las manos. Bueno, y nada más chicas, espero que os guste este vídeo, que os quedéis a verlo si os interesa y que me pongáis un dedito arriba al final del vídeo si es que os ha gustado. Un besito muy grande y os dejo con el que voy a grabar este look. En vez de grabarme después la voz en off, pues lo voy a hacer del tirón, hablando tal cual. Y bueno, lo primero que voy a hacer es hidratarme un poquito la piel. Voy a utilizar esta cremita que es la Vichy, la Qualia Thermal. Y nada, me echo un poquito. Lo que hago es que me lo extiendo en los dedos y ya después me lo aplico. Me encanta esta crema y además huele a crema crema. A las cremas de toda la vida, pues a eso huele. Una vez que ya tenemos la cremita aplicada, voy siempre, 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 me maquillo yo los ojos antes que el rostro. Cuestión de manía. Y voy a utilizar esta sombrita en crema que es de Aktor. Es la 24 horas Perfect Stay. El color es el Creamy Taupe y es el tono 100. Tengo que deciros que es una mierda lo que es el envase porque es imposible sacarle punta, se parte, es durísimo. Así que bueno, como tiene picos de la maderita o del plástico de esto, no me lo puedo aplicar directamente ya en el ojo porque si no me quedaría ciega de lo que duele. Entonces lo que hago es que yo le saco un poco de punta pues con un cuchillito. Y ahora, pues para no desgraciarme el ojo, voy haciendo así y ya me lo aplico. Eso sí, el color es que es precioso. Como estoy utilizando una sombra en crema y las sombras en crema tienen una muy alta duración, no me he hecho prebase ni nada. Además esto es pues un maquillaje que me suelo hacer cuando no tengo prisa, o sea cuando tengo mucha prisa. Que suele ser pues algunos días para ir a trabajar o para salir o lo que sea. Como veis lo voy difuminando directamente con el dedo y todo y así nos ahorramos el coger brochas y todo ese jale. Una vez que ya lo tenemos, ahora sí paso al rostro, aunque después lo volveremos sobre los ojos. Pero siempre la sombra me gusta hacerlo lo primero. Voy a coger este corrector que tengo aquí en este botecito. Es el corrector salmón de Criolán y es una pasada. Últimamente tengo bastantes orejas, no, ojeras. Supongo que serán los disgustos. Pero yo nunca he sido muy ojerosa y de un tiempo a esta parte me noto esta zona como muy cansada. O será que estoy a punto de cumplir 30 años y ya voy para Puritona. Pero necesito un poquito más de cobertura en esta zona. Y es que la diferencia es abismal. Aparte de que lo tapa todo, te deja la zona súper iluminada y la mirada muy 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 despejada. Ahora voy a pasar a la base de maquillaje y estoy utilizando la Face & Body de MAC en el tono C3 porque me queda muy poquito, hace mucho tiempo que la tengo. Luego tenía otra que también era más antigua y se me echó a perder, se me separaron los componentes y por más que la agitara pues ya eso no iba a volver a ser lo mismo. Y no quiero pues que me pase lo mismo con esta. Así que estoy intentando gastarla aunque no es mi base favorita ni muchísimo menos. De hecho creo que cuando se me gaste no creo que la vaya a volver a comprar, la verdad. Al menos no en este tamaño, a lo mejor un bote más pequeñito. Y por eso la estoy utilizando. De todas maneras, he visto muchísimos vídeos cuando salió esta base de chicas diciendo que bueno, que tenían la piel grasa y que le funcionaba genial. Yo tengo la piel mixta. Mixta y cada vez la tengo más grasa, pero a pesar de que la tengo mixta, un poco deshidratada, a mí esta base de maquillaje me saca muchísimo brillo. Muchísimo. Sobre todo en la parte de la frente es mortal, aquí. Así que bueno, lo que hago es no echar muchísima cantidad. Porque tampoco quiero que se me vea bombilla. Pero bueno, para así, para un diario, la verdad es que esta base sí está muy bien. Claro que lo que vale esta base pues para echarte la diario, yo me lo pensaría un poco. Yo ya os digo, la estoy usando porque quiero gastarla cuanto antes. Bueno, más o menos tenemos un poquito unificada la piel. Esta base no tiene muchísima cobertura, a no ser que pongáis una capa sobre capa. Pero para poner capa sobre capa, habría que dejar que la base se asiente mucho. Como esto es un maquillaje rápido de salir corriendo, como digo yo, no voy a esperar nada. Directamente me echo una capa y con esa capa me quedo. Ahora voy a pasar a los ojos otra vez y voy a utilizar el Maybelline Master Ink, que es un delineador líquido. Así que ya está. ahora voy a coger un segundo corrector voy a utilizar el Perfect Stay 24 horas de Actors que ya este si no es de color salmón es de color carne normal y corriente y me echo una capita encima del corrector de antes y con la misma brocha que he utilizado con la base de maquillaje lo difumino vale, ahora voy a pasar a los polvos estoy reutilizando estos polvos de Flormar son los terracota en el tono 20 que es un tono pues color piel y me gustan mucho porque sellan muy bien pero aparte no te dejan ese efecto acartonado y te dejan como un grillito y bueno, como estoy utilizando la Feijamody de MAC si o si tengo que matizarme un poquito la piel con polvo y sellarlo todo porque si no esto no me dura ni dos minutos paso ahora al polvo bronceador estoy utilizando los Honolulu de W7 la verdad es que los compré no hace mucho y los tengo bastante gastados los utilizo a diario y bueno, con una brochita de polvo lo que hago es broncearme un poco de forma general no me voy a hacer el contorno ni nada pero si en esta zona me doy ya con una brochita grande que ya me lo aplica difuminado y por lo menos me da ese aspecto de buena cara esto un poquito en la frente también en la barbilla en la nariz ahora voy a utilizar un colorete que el año pasado me traía loca y que había dejado un poquito apartado y es este de Actor que es el Skin Match en el tono punchy pink 006 es precioso preciosísimo voy a utilizar una brochita tipo de yastillo y me doy un toquecito en la manganita siempre me doy un toquecito en la nariz con todo lo que me he hecho voy a utilizar el Make Me Brow de Essence para fijar un poquito las cejas yo normalmente es lo único que me hago en las cejas pues así de diario a lo mejor si tengo alguna ocasión más especial pues si me la relleno un poquito con sombra o algo así pero yo en las cejas no es algo que sea obsesión lo que tengo además creo que están bien de grosor, de forma y todo y lo único que quiero es que se me fijen los pelitos y que no se me muevan y una vez hecho esto cuando ya he aplicado todas las cosas en la cara es cuando me he hecho la máscara de pestañas siempre lo hago en lo último porque algunas veces las brochas cuando me aplico los polvos y los polvos bronzadores o incluso el colorete me sueltan pelitos y algunas veces esos pelitos se van volando en la pestaña y como ya tenga puesta la máscara de pestañas se me queda horrible entonces prefiero hacerlo siempre siempre en lo último y es como ya prácticamente acabado final estoy utilizando esta máscara de pestañas que es la false lash mariposa que es una pasada de máscara de pestañas hace pestañones yo creo que se puede ver un poquito la diferencia de uno y otro y ya por último voy a utilizar un labial que me tiene loca desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y es esto de Maybelline y es el tono 162 flip pink que es un tono precioso ya veis como lo tengo súper chuchurrío y es precioso ahora lo vais a ver es un rosa palo no sé me encanta me parece súper favorecedor y me parece que queda bien con cualquier luz y nada más hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado el maquillaje no tiene complicación tampoco es que vaya a enseñarle a nada a nadie nada nuevo pero bueno me pedisteis en otro vídeo que os hiciera mi look rápido de buena cara y vámonos que nos vamos corriendo y bueno no he tardado más de 10 minutos en hacerlo si acaso he tardado un poco más porque he estado con la cámara pendiente de que se viera bien y todo en los planos pero yo en hacerme esto tardo ni 10 minutos así que nada más espero que os haya gustado un besito muy muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chau chau Gracias.